Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Agarro pico y faja, ¿quién da pico si faja? Los de este lado, 500 Agarro pico si faja Agarro pico si faja Agarro pico si faja No cierro la puerta Agarro pico si faja Agarro pico si faja ¡Gracias! Una yegua colorada, de sangre fina y bonita Le canto estos cuantos versos, fue llamada la estrellita De Santa Elena Covila, la traigo de procedencia En Hidalgo Nuevo León, tiene ahora su residencia Con el caballo pelón, de buen celda una vez Ganó la primer carrera, con fecha de marzo 10 De allá de joya Covila, le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita, porque el caballo no pudo